Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jim. Bienvenidos a este pequeño vídeo informativo para contaros un par de cosillas rápidas, ¿vale? Mañana mismo me voy de viaje, ¿vale? Me voy de viaje junto a Laura para desconectar un poco de todo. He tenido estas dos últimas semanas, he estado de trabajo hasta arriba, ¿vale? Muchas horas, muchos días seguidos y, bueno, esto nos va a venir bastante bien tanto a mí como a ella, ¿vale? Hemos decidido, pues bueno, darnos un pequeño viaje. Y, bueno, este vídeo es para comentaros eso, ¿no? Para comentaros que no va a haber vídeo, no he dejado nada programado, ni nada ya grabado para que tengáis nada, ¿vale? No he grabado nada. Y como os comento, volveré el jueves. Lo que ocurre es que el jueves llegaré tarde y el jueves no creo que grabe nada, no creo, ¿vale? Así que, bueno, vamos a estar unos cinco o seis días sin vídeo. Que tampoco pasa nada, absolutamente nada. Y era simplemente para comentaros eso, ¿no? Porque si veis, a lo mejor pasan tres, cuatro, cinco días y veis que no subo nada, es simplemente por eso, ¿vale? Porque voy a estar de viaje y tal con Laura y quiero desconectar todos estos días, ¿no? De YouTube, que YouTube también, a ver, yo me lo paso muy bien compartiendo juegos con vosotros, creando contenido, ¿no? Como se suele decir. Y como ya os comento, ¿no? Me lo paso en grande subiendo vídeos, comentando con vosotros, enseñando cosas y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, también gusta desconectar a veces, ¿vale? Satura un poco el tema de YouTube, puede llegar a saturar bastante. Y eso que yo me lo tomo con calma, ¿vale? Que yo YouTube me lo tomo en plan con calma, con mucha calma. Hay gente que no. Hay gente que necesita subir un vídeo, dos y tres vídeos al día. O sea, sea por la razón que sea, ¿no? Pero bueno, yo no pienso de esa manera. Yo me lo tomo con bastante tranquilidad, con bastante calma. Cuando me apetece subir algo, cuando quiero enseñar algo, lo hago. Y cuando no, pues no lo hago y ya está. Así que bueno, eso una cosa. Una de las cosas que quería comentaros. Y la segunda es simplemente daros las gracias. Gracias, porque ya hemos sobrepasado el umbral, ¿vale? De los 10.000 seguidores, bueno, seguidores, suscriptores. Somos ya más de 11.000 en el canal. Y bueno, creo que cuando llegamos a los 10.000, creo que fue el mes pasado, no... creo que no dije nada en ningún vídeo. Bueno, sí, creo que lo dije en alguna de las series de Devil May Cry. Lo dije al final o algo, no lo recuerdo ahora. Pero bueno, daros las gracias a todos los que estáis ahí, por supuesto. Sin vosotros el canal, pues obviamente, sé que se dice mucho, ¿no? Pero es la verdad, no sería nada. Y estoy muy orgulloso, muy orgulloso de tener esta pequeña comunidad, vamos a llamarla así, de buena gente, ¿vale? De buena gente. Al menos por los comentarios, por todo lo que veo, el buen rollo, todo sano, digamos, ¿vale? Sé que eso no es lo que vende, ¿vale? La gente sana, las conversaciones sanas, no vende, ¿vale? No tiene tirón. Pero no me importa, lo prefiero, lo prefiero y de mucho, ¿vale? Lo prefiero muy, muy, muy mucho. Así que, gente, estoy súper orgulloso, ¿vale? De la comunidad que tenemos aquí montada. Estoy muy contento con todos vosotros. Y que espero que esto siga, pues bueno, al menos como hasta ahora, ¿no? No estoy diciendo que vayamos a pegar un crecimiento ahí brutal de la noche a la mañana. Tampoco me importa, ¿vale? Tampoco me importa. Simplemente me conformo con seguir creciendo o incluso si nos quedáramos así, tampoco pasaría nada, ¿vale? Como ya os digo, estoy muy orgulloso de la gente que hay, de todo el tema que tenemos montado. Y el buen rollo, sobre todo, el buen rollo. Da gusto leer comentarios en los vídeos. Y es un auténtico placer para mí, pues bueno, compartir con vosotros y disfrutar, ¿no? De este hobby que son los videojuegos, básicamente. Así que nada, señores, lo dicho, muchísimas gracias por esto que os acabo de comentar. Ya somos más de 11.000. Y que no os preocupéis, ¿vale? Que las semanas finales de la semana que viene, pues, volveremos con más cositas, con las pilas cargadas. Y tengo, aparte de todos los vídeos y todo el tema este ya que he hablado de Sonic y todos los vídeos que se van a venir, lo de la nueva sección de Blue Maniac Zone y todo esto, que no lo voy a volver a repetir porque ya lo he dicho un par de veces. Entonces, tengo ya una serie en mente, una serie en mente que va a gustar mucho, ¿vale? Mucho. Y también, antes de pedirme, me gustaría comentaros que Xenogear está ahí, ¿vale? Xenogear está, como ya os comenté, está en pause, digamos, pero yo estoy grabando cuando me apetece algún que otro capítulo. O sea, estoy acumulando capítulos para cuando vuelva la serie no pararla más, ¿vale? Sino hacerla ya y terminarla, ¿vale? Así que no os preocupéis por eso. Así que nada, gente, lo dicho, me vuelvo a repetir. Muchísimas gracias y nada, que paséis buena semana ahora que entramos ya el lunes. Y como siempre, ¿no? Que desde aquí os mando un fuerte abrazo.